Estamos impulsando un sector muy importante que hay en la ciudad, que es el sector calzado. La idea es reactivarlo nuevamente, poner nuestra mirada hacia Colombia, ya que llevamos muchos años enfocados hacia el mercado de Venezuela. Y este es el resultado de un proceso de estudio y análisis, de manera que podamos otra vez vislumbrar el sector del calzado en el país de Colombia. Hemos invitado a 60 empresarios de la ciudad que están haciendo su exposición el día de hoy y mañana. Son un gran porcentaje de los productores de la ciudad que están asociados con la Corporación de Industriales de Calzado Norte de Santander. Y la idea es obviamente apoyarlos a ellos mediante esta herramienta de visibilidad en el país para que puedan ofertar sus productos. La expectativa es atraer mayores clientes los que teníamos y darle impulso nuevamente a la ciudad, porque teníamos muchos años sin que de verdad tuviéramos feria directamente aquí en Cúcuta. Y la mayoría del calzado que se fabrica aquí en Cúcuta se lleva para el interior del país. Primero, pues poder dar a conocer el producto. Segundo, conocer los clientes que vienen de otro lado y poder exponer y que ellos vean que es un producto de calidad, un producto que se hace bien aquí en Cúcuta y poderlo dar a conocer a otras personas. Funcionalmente el apoyo de Propaís a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de Cúcuta, que fueron los que nos van a apoyar. Beneficia en el sentido de que ellos, por ejemplo, traen compradores a nivel nacional, que son cadenas de almacenes. Y eso es bueno. Aquí hay, por internet, aparecen unos nombres que son 15, que los trae Propaís. Y pues también uno se ve como que muy poquitos, porque hay muchas fábricas aquí en Cúcuta. Bueno, asistir a esta feria es, aparte que es un sueño hecho realidad por parte de todos nosotros, los empresarios, para que nos conozcan, más que todo para que nos conozcan, porque yo creo que hay mucha gente en Cúcuta o en Norte de Santander o al mismo nivel nacional que no conoce del producto, del producto que da aquí Cúcuta como tal. Tenemos otras tres actividades que es la macro rueda. Van a venir 18 compradores del orden nacional, donde van a interrambiar negocios con los 60 empresarios además tenemos la feria de servicios, donde son todas las empresas que tienen que ver con el sector de la producción, tanto transportadoras, sector bancario y sectores de servicios. Y asimismo tenemos un evento académico que se va a realizar durante el día de mañana, donde van a venir conferencistas para mirar las tendencias y temas del sector productivo que estamos aquí ofertando. Los invitamos para que nos acompañen 17 y 18 de septiembre, hoy y mañana, durante todo el día hasta las 8 de la noche, donde podrán observar todo tipo de calzado de hombres, de camas y niños. Y esta noche, a partir de las 7 de la noche, será una entrada libre, tendremos un desfile de modas del calzado de la ciudad, de manera que nos acompañen para que vean la calidad del producto que nosotros estamos haciendo. ¡Gracias!